¿Cuáles son las propuestas que tiene la planilla Aras para ti? 1. Política de las razas. ¿A quién le gustaría ir a una carrera de Estado con compañeros y amigos? Donde platicaremos con líderes de opinión y políticos sobre temas de interés. Asimismo tendremos paneles, proyectos y donaciones. Donde líderes presentarán su misión de Estado con 10 a las elecciones de 2018. 2. Talleres de actualización. Presentaremos los herramientas necesarios para la creación de políticas públicas. 3. Jornadas de impacto. La primera de ellas será una campaña de resistencia al migrante. Y la segunda, participaremos en la conferencia de ciberespacio. Donde nos reuniremos con líderes y mandatarios de Estado para discutir sobre gobierno abierto e internet. Para garantizar la continuidad de nuestras acciones, proponemos una estrategia en tres ejes. Primero, se creará un fondo donde se destinará el 15% del total de nuestros ingresos. De manera tal que será viable la realización de otros programas. Segundo, establecer una fuerte re-vinculación con los egresados semestre a semestre. De manera tal que podamos fortalecernos a través del contacto mundial. Tercero, establecer una fuerte re-vinculación con asociaciones y organizaciones de la sociedad civil. También tanto en el ámbito privado, público y social. De manera tal que permita posicionarnos como la mejor escuela de gobierno del país. El 30 de noviembre al 4 de diciembre, tú vas a tener la oportunidad de elegir a quien te va a representar aquí y a todos los egresados. Todos nosotros ya somos personas destacadas. Si lo que quieres es que esta fortaleza se traduzca en acciones concretas y en la construcción de una comunidad con impacto en la administración y la política pública, entonces es simple, vuela con nosotros. Trascender es un proyecto incluyente que está para escuchar y juntos construir una asociación plural, abierta y proactiva, que esté siempre a tu servicio. Ofrecemos crear una asociación activa, dinámica, con identidad y sentido de pertenencia. Crear un fondo de becas para estudios de posgrado, ser el vínculo con el sector público-privado de la sociedad civil. Trascender es de toda la comunidad de egresados. Nos interesa tu voz y tu participación. Nos interesas tú. Juntos lo haremos posible. Vota a trascender. Si el protagonista eres tú. Vota a trascender. Planilla Uniendo son construir un laboratorio de políticas públicas que tenga impacto a nivel nacional, así como construir una red de egresados que tenga impacto a nivel internacional. Otra de las principales propuestas de la planilla es generar proyectos sociales que tengan impacto fuera de la escuela. Ser trascendentes conforme tengan éxito. ¿A qué me refiero con esto? El plan para trascender son las acciones en sí mismas, pero estamos pensando en que estas acciones tienen que ser exitosas y lo van a hacer. Es así como estas acciones pueden trascender hacia otras generaciones o hacia otros grupos que busquen ser planilla, otros grupos que busquen ser una asociación nacional de egresados. Es únicamente bajo la evaluación y que sean exitosas que esto puede trascender. Nosotros ya tenemos un cronograma con todas las fechas y lo pueden consultar en la misma página de Facebook de la planilla Uniendo. ¿Qué mensaje, con qué mensaje me gustaría trascender en este video o me gustaría que ustedes se quedaran? Bueno, principalmente comentarles que sobre el tema de innovación el equipo es un especialista. Tenemos personas que tienen años trabajando en el tema de innovación, innovación desde diferentes perspectivas, desde la parte de políticas públicas, de la parte de proyectos en conjunto con la sociedad civil hasta la parte de gobierno. Creo que esto es fundamental para que el proyecto tenga el éxito que se requiere y lo va a tener. También, por otro lado, tenemos la parte de políticas públicas, el diseño, la evaluación, la construcción de indicadores, todo el tema del laboratorio de políticas públicas que también es muy relevante. Por otro lado, también está Eugenio en la parte de enlace internacional, coordinando todo esto con organismos internacionales, toda la parte del networking, todo esto. Y por otro lado, tenemos un equipo que se va a encargar de todos los eventos que vamos a estar haciendo de forma bimestral entre Monterrey y el Distrito Federal. Por otro lado, también tenemos la parte de proyectos sociales. Los proyectos sociales. Con esos proyectos sociales pretendemos tener impacto en las comunidades cercanas, apoyándonos en actores que son relevantes en la comunidad de egresados de Tecnológico de Monterrey. En algunos de estos casos, consideraremos realizar alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales, con algunos gobiernos y con algunos sectores de la población con los que podamos realizar proyectos. El mensaje principal que les quiero dejar es que si tienen alguna duda específica, consulten el plan que hemos publicado en la página de Facebook y se comuniquen con nosotros mediante un e-mails o un correo electrónico. En este video también aprovecho para darles un saludo a todas las personas que nos encuentran en el Distrito Federal y también a las que se encuentran aquí en el Distrito Federal. Tenemos una excelente vista y bueno, aquí desde el TF, desde el Ángel de la Independencia, los invito a votar por la planilla Uniendo desde este próximo 30 de noviembre hasta el 4 de diciembre. Vota por Uniendo. Hola, soy Homero Pineda, egresado del Doctorado en Política Pública de la Escuela de Gobierno en Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. El motivo de este mensaje es para presentarte las propuestas que nuestra planilla TEA, Transformación en Acción, tiene para ti. La primera propuesta reside en la creación de una app desde una plataforma iOS y Android que nos permite estar unidos y comunicados incluso cuando no nos conozcamos. Esta aplicación nos permitirá crear una bolsa de trabajo e incluso también compartir contactos y artículos científicos de nuestro interés. La segunda propuesta reside en la estimulación del capital privado que nos permita financiar proyectos de emprendimiento público a través de capital privado. Es decir que si tú tienes una ONG o eres emprendedor público y requieres recursos, nosotros te podremos acercar a esta fuente de financiamiento que tú necesitas. La tercera propuesta es la creación de EGOC Channel. Este canal será tanto de egresados como los alumnos de la Escuela de Gobierno que se quieran sumar. Serán totalmente bienvenidos para explicar a la ciudadanía en general en un lenguaje inteligible el quehacer público. Nosotros como una comunidad estudiantil podemos ser un pequeño grupo de personas que pueda hacer una gran diferencia en el país. Tenemos el talento para que desde la ciencia de las políticas públicas transformemos el país. Queremos ser el punto de referencia para la creación de las políticas públicas. Tenemos un potencial increíble que lo hemos desaprovechado estando aislados. El motivo de esta planilla será mantenernos a todos unidos. Quizás físicamente sea imposible, pero con el resultado de estas propuestas y esta aplicación podremos tener un grupo cohesionado, sin importar nuestros colores o ideologías. Muchas gracias. Música Música Gracias por ver el video.